Crece, corre y avanza. Bueno, yo tenía al menos tres prédicas que podía predicar hoy Y tenía una muy fuerte, pero el día de ayer Pastor Camilo habló muchas cosas de las que yo Tenía mi corazón y que había preparado y no voy a dejar de compartirlo, lo voy a predicar en los próximos domingos Voy a traer aquello que tenía preparado porque iba a hablar precisamente de acciones para el aceleramiento Pero Pastor Camilo ayer habló mucho al respecto de eso y lo haré más adelante para seguir reforzando esta palabra Pero hoy voy a ir en esa otra línea en la que Pastor Camilo ayer habló acerca de estar alineados Esta palabra lo conecto así conforme a lo que Dios nos habló el día de ayer Esta palabra es una palabra para que nos preparemos y nos conectemos y nos enganchemos y armonicemos Y nos alineemos realmente a aquello que Dios quiere hacer con nosotros Porque todas las cosas están preparadas y Dios tiene que prepararnos a nosotros también ¿Sabes? Las bendiciones están preparadas, pero a veces la actitud no es la correcta Las puertas están abiertas, pero si tú estás entretenido en otras cosas no la ves Si andas por tu propio camino, andas por tu propia dirección No vas a entender las oportunidades de Dios para tu vida Por eso quiero exhortarte para que podamos engancharnos y estemos listos para lo que Dios va a manifestar Tú y yo somos llamados a crecer Siempre debemos estar creciendo Me entristece y me duele y me frustra también la gente que le pasan los años Diez, veinte años de cristiano y uno los ve siempre iguales Algunos incluso van retrocediendo, cada vez menos dispuestos, menos servicio Menos conexión con la iglesia, menos conexión con Dios Y eso no es bueno, ¿sabe? Porque estás arriesgando tu vida A perder un gran propósito para ti No dejes que el enemigo te lleve nunca hacia atrás El espíritu que Dios nos ha dado no es de cobardía, no es de temor, no es de timidez Es de poder, amor y dominio propio Lo que Dios nos ha dado es un espíritu de fe Y la gente de espíritu de fe no desmaya y no retrocede No retrocedemos, no vamos hacia atrás, vamos hacia adelante Necesitamos ir incrementando porque la senda del justo Es como la luz de la aurora ¿Qué va cómo? En aumento ¿Hacia dónde vamos? Hacia arriba, vamos subiendo, vamos creciendo Dios le dijo a nuestro padre Abraham Crece y multiplícate Y Dios nos invita a crecer Pero también nos invita a ensancharnos A extendernos Hablamos de la primera prédica de este año Fue más profundo, pero también más alto y más extenso Ese es el amor de Dios que no tiene límites El amor de Dios que no tiene límites Nos lleva más profundo, nos lleva más alto Y nos lleva más extenso Más extenso significa que nuestras vidas Van a tener una influencia mayor Y vamos a tener un alcance mayor En los frutos y en la manifestación de Dios Dios nos invita entonces a que avancemos Hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús Tú y yo tenemos un llamado superior Estaba ayer explicándome Camilo Algo que mencionó un poco acerca de los alemanes Alemania experimentó la reforma en el año 1600 Y el país y la nación empezó a ser influenciada Tremendamente por estos reformadores Y ellos tenían una manera de pensar Que cuando ellos hablaban del desarrollo del ser humano No hablaban como las culturas occidentales Aquí en Latinoamérica Que hablan de profesión De hecho me decía Pastor Camilo Que la palabra profesión no existe en el alemán Sino que cuando ellos van a referirse Y eso se debe a la catequesis A la doctrina que ellos recibieron Desde Westminster y desde la catedral Donde fueron puestas las declaraciones de Lutero La reforma verdad Solo por fe, solo por la gracia Cierto Todo para su gloria Solo a través de la palabra Y estas declaraciones hicieron un cimiento Así que ellos no piensan en profesión Y yo le dije entonces ¿Cuál es la palabra para ellos? Dijo vocación Y es tremendo porque tú y yo tenemos un llamado Tenemos una vocación Un llamado de Dios Todos estamos en la tierra Con un llamado celestial Con un llamado divino Que trasciende el que estudio esto Para ganar plata que esto Hoy muchos jóvenes dicen Yo quiero ser influencer ¿Por qué? Porque los influencers son millonarios Eso significa que no tienen identidad Y que no entienden su vocación Más importante que ser dinero Porque el mundo no consiste en las cosas que se posee No consiste en los bienes No consiste en el dinero Y mucha gente va a desgastar Y habrá desperdiciado su vida Fanándose solo para conseguir cosas Para disfrutar cosas Pero no cumpliendo su vocación Y tú y yo tenemos una meta Pablo tenía esa meta Dijo ser hallado en él No viviendo en mi propia justicia Sino en la justicia de Dios Y tú y yo somos llamados A ir y correr Esa es la carrera que tenemos por delante De hecho dice Ay yo quiero estudiar una carrera Y los jóvenes se afanan Por ir a la universidad Para estudiar algo que quizá Ni siquiera sea lo que Dios los llamó a hacer Tal vez ni siquiera lo que Dios le dio habilidad para hacer Entonces necesitamos comprender Que tú y yo tenemos algo más alto Algo superior Que una profesión Y que una carrera natural Tú y yo tenemos un llamado celestial ¿Cuántos aquí quieren cumplir el llamado celestial en esta tierra? Dile que está a tu lado Tú solo puedes correr bien Si corres hacia el llamado de Dios O sea Dios no te puede acelerar en lo sobrenatural Si tú estás corriendo tu carrera Si tú lo estás corriendo en tu afán Para cumplir las condiciones y circunstancias del mundo No vas a tener el respaldo de Dios No necesitas el respaldo de Dios Para conseguir una meta natural Una meta humana Pero si tú vas hacia algo divino Algo sobrenatural Dios estará contigo Él irá delante de ti Él abrirá puertas Y Él te dará fuerzas cuando te canses Y Él te enseñará a avanzar Y por eso Hoy quiero hablarte de cuatro aspectos importantes Para que puedas correr con paciencia ¿Cómo debemos correr? Con paciencia Y algunos se afanan Y se dejan enredar Y se dejan ilusionar Y emocionar con las cosas del mundo Por un puesto Por una posición En una empresa En un negocio Y el mundo absorbe Absorbe Es corriente Y esto es interesante Si tú no estás corriendo La corriente te lleva Y si tú no estás avanzando En la dirección de Dios El mundo Te va a poner una agenda Te va a poner un plan Y vas a terminar Como los israelitas en Egipto Trabajando duro Para el propósito de otros Para los intereses de otros Terminarás esclavo Pero tú y yo No somos esclavos Tú y yo somos hijos En esta tierra No podemos dejarnos arrastrar Por las condiciones De este mundo Entonces yo quiero ser muy práctico Y quiero ser muy Muy Al punto De lo que es la vida diaria La vida cotidiana Y identificar Que hay cuatro elementos Y cuatro aspectos Y cuatro cosas de la vida Que te van a dificultar Tu avance Que van a dificultar Que tú Corras Y que tú veas Como Dios te abre puertas Como Dios te da Sopla su viento Ayer fue hermoso La palabra de Pastor Camilo Cuando el viento Del Espíritu sopla Te lleva hacia adelante Y sabes Yo estoy sintiendo Ese viento Y estoy sintiendo Ese Ese impulso Del Espíritu Santo Soplando Llevándonos Cada vez más lejos Cada vez más lejos Dios dijo Abriré puertas Y Marcos 11 23 Léalo conmigo por favor Porque de cierto Dios no es un Dios Engañador Él no es hombre Para mentir Si Él lo dice Así es Y si tú dices A este monte Quítate Y échate En el mar Y no dudares En tu corazón Sino que crees Que será Hecho Lo que dices Entonces lo que digas Vamos Anima a tu vecino Y dile Atrévete A hablar la palabra A confesar A decir La bendición De Dios Porque lo que digas Será hecho Eso es extraordinario Pero yo quiero Que entendamos esto Aquí Por tanto Digo que Todo lo que pidieres Orando Cree que Lo recibiréis Y vendrá Espéralo Porque vendrá Espéralo No importa Que pasen años Hoy tengo 51 años Pero no importa Los años que pasen Desde que Dios Te da una palabra Espéralo Porque va a manifestarse El problema Algunos Es que no confían Suficiente Y se van Como a hacerlo Por sus propios medios Y sus propias fuerzas No dejes que el enemigo Te cambie Con un chupete Las banquetes Que Dios tiene Preparado para tu vida No dejes que El enemigo Te lleve A engañarte Para que te quedes Con lo poco entretenido De este mundo Y te desenfoques De lo extraordinario Que viene Sé paciente Y espera en el Señor Te lo dice Este hombre De 51 años Que lleva 40 Años En el Señor Y que he recibido Le decía Pastor Camilo Como él también Compartía Cosas que Dios Me ha hablado Desde el año Él estaba hablando Del 96 Yo le dije Yo recibí palabras Del 97 Te lo voy a decir En el año 1997 Estando en Buenos Aires Un profeta De Ushuaia Tierra del Fuego Del extremo De Suramérica Me dio una palabra Y me dijo Tus hijos Cruzarán el océano Y pelearán Contra el humanismo 1997 Yo ni entendía Que era el humanismo En el año 1997 Yo ni siquiera Podría imaginarme Que cruzaría El océano Y hoy Por primera vez En la historia De mi vida Porque Dios Siempre lleva Los padres Adelante Dios siempre Abre caminos A través de padres De fe Para que los hijos Que crean con él Vayan en ese camino Y lleguen Mucho más lejos Pero presta atención Al versículo 25 Porque esta es clave Aquí voy a empezar A mencionar Algunas cosas importantes Pero cuando estén Orando ¿Cuál es la dinámica Donde tú avanzas Corres Creces Te desarrollas Orando Poca oración Poco avance ¿Cómo te suceden Cosas sobrenaturales? Orando Hay gente que cree Que las cosas Van a suceder Luchando Sudando Y dándole duro Las cosas suceden ¿Cuándo? Orando Viene a tu interior Dice lo recibes ¿Dónde lo recibes? Acá Y si lo recibes Acá tienes fe Convicción Habla la palabra Y las cosas Empiezan a suceder Pero entonces Si ocurre aquí Orando Entonces la clave Es cómo está Tu corazón ¿Por qué no estás Conectado con Dios? ¿Por qué no estás Conectado con la iglesia? ¿Por qué no estás Conectado con la visión? ¿Qué pasa en tu corazón? Y yo quiero que hoy Alinees Tus emociones Tus pensamientos Como dijimos Hace un tiempo Tú no puedes tener Confasiones positivas Y pensamientos negativos Tú no puedes estar Hablando de cosas Maravillosas Y teniendo pensamientos Imágenes Ideas Fuera de lugar Entonces si están orando Perdonen Se trata del corazón Que tu corazón Este listo Limpio Libre de resentimiento Libre de cargas De las cosas De este mundo Para que también Nuestro Padre Les perdone Galatas 5.13 Dice Que la fe Funciona Opera Y trabaja Poderosamente Por el amor Por el amor Y yo voy a hablar De amor esta mañana Porque nadie puede Impedir tu avance Nadie impedirá Tu crecimiento Ni tu bendición Porque tú y yo Avanzamos por el poder De Dios Y el Espíritu Santo Obra en nosotros Pero el diablo Tratará de llevarte Al terreno De la ofensa Para dañar tu corazón El diablo Llevará tu vida Que intentará Llevarte Al terreno De la desconfianza Del temor De la duda El diablo Tratará de llevarte Hacia un camino Donde tú No puedas ver Cumplida la palabra De Dios Él pondrá Tu corazón Como el de Eva Sacándolo De la revelación Del Espíritu Para irse A los sentidos Naturales Por eso La Biblia dice Que fue el hombre El primer Adán Alma Viviente Pero en Cristo Tú y yo Somos Espíritu Vivificante Y hay gente Que solo es puro alma Puro emociones Como me siento Que me pasó Y la experiencia Y hay gente Que cree Que la vida Se trata de que La experiencia Le enseña No, no, no A nosotros Nos enseña El Espíritu Nos da palabra Nos revela Y nos prepara Aún antes de suceder Las cosas Es antes de la experiencia La experiencia Viene por la fe Cuando tú primero Vives la experiencia Entonces normalmente Tú quedas marcado Por el hombre Marcado por el mundo Te llenas de paradigmas Te llenas de ideas Incorrectas Y luego tienes Dificultades Para creerle a Dios Para confiar En la familia De Dios En los pastores En la palabra Cuida tu corazón Sobre toda cosa Guardada Guarda tu corazón Entonces que es lo que Va a atacar al enemigo Él no te va a robar dinero Sabe El enemigo viene Para matar Hurtar Y destruir Pero él no te va a robar plata Hay gente Ay el enemigo me quitó plata No, 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 no Con que te daña el corazón Es suficiente Para que se te daña La prosperidad ¿Qué hace el diablo Con plata? Él no necesita plata Pero él va a dañar Tu corazón Porque donde está Tu tesoro Entonces ¿Qué es lo que te roba? Lo que está En tu corazón Y él va a venir Para sacar la palabra ¿Recuerdan la parábola Del sembrador? ¿Qué es lo que dice Que viene el ladrón El enemigo a robar? La semilla Que fue sembrada en ti Así que él va a trabajar Para robar la semilla Hay gente que dice Pero yo no veo La palabra profética cumplida Porque el enemigo Sacó la semilla Del centro de tu corazón Por una herida Por una ofensa Por un afán de este mundo Por una preocupación De cosas de esta vida Y se te olvidó Caminar en fe Pero se te olvidó Que la fe solo funciona Por el caminar en amor Y el enemigo Va a traer circunstancias Y te va a poner persona Para sacarte del plan Para distraerte Te va a atentar Como a Jesucristo Y el Espíritu Santo Nos ha estado hablando Jesucristo fue fiel Confió en su Padre Jesucristo no se dejó Tentar Ni se dejó meter En el terreno Que el primer Adán Cayó El primer Adán Se independizó de Dios Se alejó de Dios No tuvo en cuenta La revelación Y perdió toda la bendición Satanás no le quitó La tierra Simplemente lo desconectó De Dios Y desconectó La revelación Que había en su corazón Y con ella Perdió la autoridad Sobre la tierra Eso es lo que va a hacer Satanás Las bendiciones de Dios Ya están listas Y algunos están pensando Que se trata de Si Dios les responde Si Dios les da o no Él es papá Antes de que pidas Él sabe todas las cosas Él ya hizo toda provisión Y todo lo que tú necesites En este mundo Ya está preparado por Dios Tu matrimonio Tu familia Tus hijos Antes de tener Estos tres hijos maravillosos Yo recibí esa palabra Tus hijos Pelearán contra el humanismo Y cuando tú vives Para él Lo extraordinario Y lo sobrenatural Sucede en tu vida Lo maravilloso te pasa Algunos les cuesta Entender eso Y por eso Simplemente juzgan A los pastores Pero yo no estoy aquí Para que tú Cuestiones mi vida Yo estoy aquí Para que tú Veas el ejemplo Y tú sigas el camino Porque Dios también Tiene preparado Lo extraordinario Para ti Esto no es porque Soy pastor Esto es para los hijos De Dios Porque soy hijo de Dios Y decidí Vivir para él Y cumplirle propósito Así que no dejes Que Satanás Robe la palabra Porque si se roba La palabra No hay fruto En el camino Todos pasamos Por el mismo desierto De tentación Donde Satanás Quiere llevarnos Al terreno De caminar en la carne Para que se dañe Nuestra conciencia Y se dañe el plan Y el propósito de Dios Tú tienes que guardarte Para Dios Y entender Que todo sacrificio Toda renuncia Que hoy tengas Va a traer frutos En tu futuro Algunos no están dispuestos Como tanto dicen A pagar el precio De renunciar a lo de hoy Porque quieren el momento Quieren la emoción Del momento ¿A cuántos jóvenes Les hemos dicho Espere Y arruinan todo Relaciones Dañan Y luego a la final Terminan con la persona Hay jóvenes Que se han ido De la iglesia Por un noviazgo Y allá en el otro lado En otra iglesia Rompen el noviazgo Y el uno termina Por allá Y el otro por acá Yo le digo ¿Para qué hacen eso? ¿Cuál es el sentido? A la final van a terminar A la final Se les va a salir mal Y lo van a dañar ¿Por qué no confían en Dios Y esperan la persona correcta? ¿Por qué no esperan en Dios? ¿Por qué no guardan su corazón? Terminan fuera del propósito Terminan viviendo Para sí mismos Y viviendo para el mundo Dile que está a tu lado No permitas que nada Endurezca tu corazón Hebreos 4 Hebreos 4 Dice Que a ellos No les aprovechó La palabra Por no ir acompañada De fe Entonces lo que va a robar Satanás Es la palabra Para que en ti No haya fe Para que no haya fe Y cuando ellos Vieron la tierra Vieron solo enemigos Solo vieron dificultades Vieron imposibilidades Solo Caleb y Josué Vieron el poder de Dios Y dijeron Devolvámonos Nos trajeron a morir Matemos a Moisés El líder Y Dios dijo Como lo hemos predicado En estas semanas pasadas Solo Caleb Siguió en pos de mí Dile que está a tu lado Lo mejor que te puede pasar En la vida Es ir en pos de Dios Es ir en pos de su palabra En pos de su propósito En pos del plan Que Él tiene para ti Es lo mejor Su plan es perfecto Sus planes son de bien Sus propósitos son buenos Pero Él tiene que equiparte Entrenarte Limpiarte Y si alguno se limpia Será un instrumento útil Para el Señor Lo mejor va a sucederte Déjate limpiar Déjate quitar cosas Dios no te va a quitar cosas Para hacerte daño Te va a quitar cosas Para que lo mejor te suceda Algunos no están dispuestos A renunciar A malas amistades A malos noviazgos A malas relaciones A esperar A dejar de meterse En malos negocios A manejar mal dinero A tomar trabajos Que los sacan Y los alejan de Dios Cuando están allí Con las puertas abiertas Satanás traerá algo Te ofrecerá algo Te ofrecerá Las riquezas de este mundo Para sacarte De la adoración Y que no avances Que no corras Y que no cumplas El llamado de Dios Dile que está a tu lado No permitas Que nada te saque Del plan Entonces que dice Hebreo Si oyes hoy su voz No endurezcas El corazón como Israel Dieron vueltas en el desierto Endurecieron su corazón La Voy a decir La característica Número uno Del corazón De la esclavitud Es la dureza Dureza Y tú y yo No somos esclavos Somos hijos Y los hijos Somos mansos Somos humildes Y son los que Dios Levanta Así que cuida tu corazón Porque dice Ellos recibieron Una palabra De entrar al reposo Pero tenían el corazón duro Y nunca descansaron Nunca entraron al reposo Si tú has pasado los años Y dices que Es que a mí me han pasado Tantas cosas tenaces Revisa tu corazón Dios quiere que tú Entres al reposo A una tierra de abundancia De bendición Hebreos 12.15 Nos advierte Hebreos 12.15 Nos advierte Que ninguno Deje De alcanzar La gracia del Señor Que ninguno ¿Qué? Dile que está a tu lado No es que Dios No te da gracia No es que Dios No te da favor Es que el enemigo Va a meter cosas En tu corazón Para estorbar Que tú tomes Esa gracia Porque de su plenitud Tomamos todos La gracia Ya está lista Pero si tienes Estorbos en tu corazón Tú no puedes Alcanzarla Hay un estorbo Hay un obstáculo Para que tú recibas El enemigo Trabajará Para que tú no recibas Te pondrá ideas Y argumentos Contra los hermanos Contra la iglesia Contra el evangelio Contra la palabra Para que tú Nunca recibas la gracia Pero dice aquí Mire Mirad bien ¿Cómo tenemos que mirar? Examínate bien A ti En tu corazón Examínate bien No dejes que Entres al terreno De la ofensa En la iglesia No dejes que Entres al terreno De la ofensa En tu familia Si alguien Se equivocó Contigo La Biblia dice Como Dios Te perdonó Perdona Tú vives en la gracia En el amor de Dios Perdona Es que no me llamaron Perdona ¿Usted sabe cuántos momentos De enojo De molestia Y decepción He tenido con mi pastor John ¿Usted sabe por qué Me llama y dice Pensé en ti Y quiero que vayas Porque yo no No he permitido Cuando he estado Molesto Y ofendido Perdón O lo llamo Hablo con él Y lo suelto Entonces yo no voy a convertir Un canal de bendición Cerrar el canal Y por eso hay gente Que dice No me salen oportunidades Tú cierra las puertas Con gente que Dios Pudo usar Para bendecirte Para alentarte Para llevarte más lejos Y tú cerraste La oportunidad Ponme el título De este punto Por favor Del que estoy hablando Las recomendaciones Que te voy a hacer hoy Para que estés preparado Alineado Armonizado Con lo que Dios Va a hacer contigo Es suelta La ofensa Tú no puedes Avanzar ofendido Tú no puedes Crecer ofendido Tú no puedes Correr mucho menos Sintiéndote víctima Tú no tienes Tú no eres una víctima No eres un esclavo Tú eres un hijo Y eres más que vencedor En Cristo Te van a atacar Sí pero tú siempre Tienes la victoria En el Señor No te derrotes Frente a las emociones Suelta la ofensa Todos los seres humanos Aquí, aquí Quiero que levante la mano ¿Quién de ustedes Se ha sentido ofendido? ¿Quién de ustedes Se sintió ofendido? ¿O molesto esta semana Por algo? Casarse es una oportunidad Para todos los días Tener razones Para molestarse Y estar ofendido ¿Sabe qué? Pastor John David Romick Publicó un reel Esta semana Y dijo Si no te gusta Perdonar No te cases Estar casado Es una decisión De perdonar De perdonar Todos los días De soltar Si yo estuviera Ofendido Y con mi corazón No, las cosas buenas No me podrían suceder ¿Por qué? Porque es de tu interior De donde brotan Las cosas maravillosas De Dios Si tu corazón Si tu corazón Si tu corazón está tapado No fluye La gracia Y el favor de Dios En tu vida Así que cuidado Con esta advertencia De Hebreos Dice No sea que brotando Una raíz De amargura ¿Cómo brota La raíz De amargura? La amargura Empieza con una ofensa Que tu recibes Quiero que me entienda Este principio De sabiduría Tu eres tan ofendido Como aceptas La ofensa La mayoría De la gente Irresponsable Dice Es que Él me ofendió Es que Él Me hizo Es que me quitó Es que me humilló Renuncia Al espíritu De chilindrina Suéltala De hecho Porque la gente Cuenta Diez veces Más Exagerado De lo que Realmente Le hicieron ¿Si o no? Apenas Lo pellizcaron Y ya Tienes que ser fuerte En el amor Fuerte en Dios No importa No importa Quien te traicionó Quien te dio La espalda Bendice ¿Sabes que he aprendido A lo largo de mis años? Bendecir a todo aquel Que me hace daño Bendigo No hay una sola persona Que llega a mi corazón Que me ofenda tanto Que yo no le mando Un regalo Si usted quiere un regalo De mí Oféndame La Biblia dice Mire Que cosas Llevan A la raíz De amargura El enojo Un enojo Permanente Que tu no tratas Y que no resuelves Te va a llevar A la amargura Te va a llevar Al resentimiento No perdonar rápido Ser rápido Para Perdonar Tan pronto Tu veas una acción Toma una decisión Inteligente Sabia Inteligencia emocional Pon un bloqueo allí Y no lo recibas No como aquellos que Me resbala No me hace nada Ya se le nota Que Le está haciendo de todo ¿Verdad? Y no importa Que te Que te incomode Si resuélvelo Porque perdonar No es una emoción Perdonar Perdonar Es una acción Del amor Y no importa Que lo que estés sintiendo Actúa bien Actúa en el amor Más allá De las emociones Hay gente que todavía Es arrastrada Solo por lo que siente Por eso te cuesta El matrimonio Te cuesta el ministerio Te cuesta La vida cristiana Porque estás caminando Solo por sentimiento Pero la vida De los hijos de Dios No es por emociones Es por fe Es por el espíritu Tú serás vencedor El espíritu Es el que domina Las cosas de esta carne Y cuando tú estás En el espíritu Estás arriba Ay que no Que no Que no Mis hermanos me vendieron ¿Sabes cuál fue La decisión de José? Bendecirlos Cuando ellos vinieron Dijo Ahora si los tengo En mis manos Deje que lo acoje Deje que la acoja Bajando No Mire cuando Dios Te levante Tú sabrás Que tú estás levantado Para hacer bendición A uno A los que te hicieron daño ¿Sabes? Ellos no entendieron La gracia en ti Nadie tiene por qué Entender la gracia en ti Pero tú si tienes Que creerla No todo el mundo Entenderá la gracia Que Dios te ha dado Pero tú tienes Que confiar en ella Alguien no vio La gracia No te preocupes Alguien no vio El don No te preocupes Alguien no entendió Lo que Dios va a hacer Contigo No te preocupes Dios es el que te levanta No te ofendas No dejes que el enemigo Te lleve a ese terreno El versículo 16 Y 17 Es importante Por eso dice Fortalece las manos Dile que está a tu lado Cuando tú estás ofendido Estás debilitado 17 Cuando tú estás Los versículos anteriores Por favor Que te fuiste hacia adelante Eran los anteriores Anteriores Fortalece las manos Y las rodillas Dice la palabra Si Entonces es importante aquí Que tú y yo No permitamos Que el enemigo Nos lleve a un terreno Donde nos debilitemos Espiritualmente Fortalezcan las manos Y las rodillas Y mire lo que dice Enderecen el Camino Para que no Versículo siguiente Por favor Enderecen el camino Para que lo cojo No Se salga Y no sea Sanado No te preocupes Alguien te hizo daño Tú sigue avanzando Con Dios Porque el Dios De toda gracia Te restaurará Te fortalecerá Te perfeccionará Te afirmará Que me golpearon Pastor El Dios Te va a hacer Más fuerte Que me dieron La espalda Dios Te va a hacer La gracia Te va a hacer Más fuerte Su gracia Es más que suficiente Tú sigue adelante Pero cuando te golpean Y tú te tuerces Y cambias de ruta Porque alguien hizo algo ¿Por qué vas a cambiar Tu destino Y tu propósito Porque alguien Se equivocó? No son las decisiones De otros Las que determinan Hacia dónde tú vas Y qué decisiones tomas Y cómo hablas Y qué piensas Y qué haces No le des Hay gente que dice Verdad me ofendió Cuando tú estás ofendido Le estás dando el poder De tus emociones Al otro Y tú tienes que darles El poder al Espíritu Santo Que domine tu vida Entonces mantente en línea Vamos a decirle Que está a tu lado No te salgas del camino Mantente en línea Sigue la paz No puedes avanzar sin paz Mantén la paz Guárdate del enojo De la ira Del resentimiento De la amargura Eso endurece el corazón Eso endurece el corazón No vas a recibir La gracia del Señor El pastor Camilo dijo ayer A la aceleración Viene por alineación Tú necesitas alineación Y algunos hasta balanceo también Tienen el corazón torcido Tienen los pensamientos Por un lado Distinto a los de Dios Tienen las emociones Contrarias Al Espíritu El fruto del Espíritu Es amor Es gozo Es paz Ve a Gálatas 5.22 Y alíñate al Espíritu Orando en el Espíritu Alabando Y confesando La vida de Dios Alíñate a eso Porque es ahí Donde las cosas extraordinarias Van a suceder Si no vas a esperar De los hombres Y te vas a ofender Con los hombres Tu respuesta No viene de los hombres Tu respuesta Viene del Señor Puedes ganar el mundo No te afanes Pero si pierdes Pero si pierdes Tu alma ¿De qué te servirá? Corriendo De aquí para allá Lucha Yo me voy a buscar Lo mío Hágale Perderá su alma El mundo le va a ofrecer Como lo hizo Satanás Con Cristo Pero perderás tu alma Perderás tu llamado A la adoración Perderás la trascendencia La importancia La significancia El valor De lo que tú eres En Cristo No lo pierdas Efesios 5 Dice que nadie aborrece Su propio cuerpo Sino que lo cuide Lo sustenta Hoy estamos en una generación Que cuida mucho su cuerpo Pero no cuida su alma Cuida tu alma Se cuidan de cada gramo De grasa De cada gramo De azúcar De todo Se cuidan Hoy todo cae mal ¿Sí o no? Todo hace años Por eso no lo voy a traer Nadie a Israel Porque eso todo Se le cae mal Se cuidan de todo Pero no cuidan sus Emociones Sus pensamientos Cuida tu corazón Sobre todo Hay que guardar el corazón Cuidar las emociones Mantén el gozo Mantén la paz Mantén la expectativa El ánimo El fervor Es así como vas a avanzar A crecer El enemigo va a querer robarte El ánimo La expectativa El entusiasmo Ay ya con esto no puedo Ay esto no sé qué Eso no vale la pena Eso así que Ven Y el enemigo te va a sacar De algo que pudo hacer Extraordinario Que el enemigo No te estuerza el camino No esperes a que otro Lo haga por ti No hagas a los demás Responsables A nadie más Tú estás a cargo Tú eres el mayordomo Y administrador de tu vida Recuerda que en su presencia Hay plenitud De gozo Donde tú Te llenas Te alimentas Te satisfaz En su presencia Si no vas a su presencia Tu alma no estará bien Tus pensamientos No estarán alineados Vea la presencia de Dios Dice delicias A su diesta Dice el salmo 26 11 Y la palabra Que hemos recibido Del espíritu Dice si me hubieras oído Entonces Te daría lo mejor Del trigo Y la miel De la peña Te das cuenta Que no es Dios El que está quitándote Algo No es Dios El que está impidiéndote Algo No es Dios El que te está Atrasando algo No es Dios El que te está Demorando algo Dios quiere Darte lo mejor Pero dice Si hubieras oído Presta atención Abre tu corazón Y toma lo que Dios Está hablándote a ti Porque te llevará A una tierra Que fluye leche y miel Y él da nuevas fuerzas A los que esperan en él Espera en él Y él te dará Confía en él Y él hará De su plenitud Recibimos gracia Sobre gracia En su presencia Hay plenitud De gozo El creyente En la plenitud Está lleno de la presencia Del poder De la fuerza activa Y de las riquezas De Cristo Ahí está todo Lo que necesita Recuerda la palabra Del aniversario Del año pasado De Daniel Romig En la presencia Entre más te acerca Allí está Todos los tesoros Todas las riquezas Dios te lo viene hablando Una y otra vez Y algunos siguen Todavía alejándose No tengo tiempo Voy para acá Primero mi familia Primero mi negocio Primero mi trabajo Bueno Tu trabajo No te da plenitud Tu familia No te da plenitud Tu matrimonio No da plenitud Tus hijos No dan plenitud Dan problemas Y si tú No estás lleno De plenitud No lo formarás bien No tendrás la firmeza Y la paciencia Para criarlos Educarlos Bien Se te convertirá En un mal De la vida Aló Tener cosas Genera más dificultades Si Entre más tienes Más problemas Más cosas Que resolver Más luchas Entonces que te afanas Confía en el Señor Pero cuando Dios Te da No añade Ninguna tristeza Espera Disfrutas más Lo que Dios Te da Que con cualquier Cosa que el mundo Te pueda ofrecer ¿Sabe qué dice la palabra? Estarás más satisfecho Y más gozoso Que aquellos Que les abunda El trigo ¿Alguien cree Esta palabra? Dígale que está a su lado La plenitud Es la agencia espiritual Que gestiona Todos los recursos Y todos los servicios Para tu victoria Y para tu bendición Entonces Escúchame esta palabra Recibe Recibe Y disfruta Lo que Dios Tiene para ti Recibe Tú no puedes crecer Si no recibes No es tu esfuerzo No es tu lucha El avance Es el resultado De recibir de Dios De recibir fuerza De recibir aliento El culpar Te enfoca En la vida de otros Pero el agradecer Te enfoca en Cristo Culpar Es como darle La responsabilidad De lo que otros hacen Pero tu atención Debe estar centrada En Cristo En su amor Y en su gracia Vivamos en su plenitud Cuando tú recibes El bien La bondad Y la generosidad De Dios Eso te renueva Constantemente Recibir te mantiene Renovado Algunos están cansados Del camino Porque no se renuevan Renuévate Renuévate Este mundo es difícil Si pero si tú Te mantienes renovado Constantemente El hombre exterior Se desgasta Pero lo interior Se renueva De día en día Dile que está A tu lado Si estás cansado No culpes a nadie Renuévate Hay fuerzas de Dios Recibe de Dios Nueva fuerza Recibe el gozo Si estás triste Recibe gozo Si estás angustiado Recibe paz Él es nuestra paz Él es nuestra paz Él es nuestro shalom Él es nuestro shalom Él es nuestro jireh Que provee todo Él es el shaddai Dios más que suficiente ¿Qué haces? ¿Qué haces luchando con la necesidad También lo que haces luchando con la necesidad de Dios este año? Él es el que sacia de bien nuestra boca Por eso bendice alma mía al Señor Dile que está a tu lado Entre más bendices Más saciado eres Yo pensaba que saciar de bien mi boca Era que Dios iba a poner palabras en mi boca Y me fui a estudiar el texto Y el significado Porque estamos leyendo un libro poético Entonces tiene formas particulares de decirlo Y cuando me fui a estudiar ¿Qué era el significado de esa expresión sacia de bien tu boca? Y dice es Complace lo que tú le pides y anhelas O sea cuando tú bendices a Dios Eso que has orado Esa boquita mía Con la que yo bendigo a Dios Es la misma con la que le pido Y usted no puede esperar Que Dios responda a tus peticiones Si con esa misma boca Con la que bendices a Dios Y le pides a Dios Luego estás hablando cosas incorrectas Entonces recibe de Dios ¿Cómo? Hablando bendición Hablando gratitud Esta mañana es mañana de gratitud De su plenitud recibimos todos ¿Cuántos pueden recibir? Bendición tras bendición Dile que está a tu lado Atrévete a ir a mayores bendiciones No te quedes esperando Hasta que se te acabe la quincena No te quedes esperando Hasta que se te acabe la gasolina Para venir a la siguiente reunión A la iglesia No mantén tu tanque lleno Mantén tu depósito lleno del Espíritu Recibe diariamente Continuamente La senda de la vida Es tomar de su presencia Gozo Delicias Que nos satisfacen Para vivir en la bienaventuranza De dar Lo que por gracia Hemos Recibido Cuanto más recibimos Más plenos y satisfechos estamos Su presencia es la habitación Donde encontramos Todas las cosas que necesitamos Pero para recibir más de Dios Hay que soltar Y esto no le va a gustar Pero para recibir más Hay que Soltar Usted no puede estar Atiborrado de cosas del mundo Y recibir de Dios Eso es como cuando usted Vino y se llenó de arroz Y lo llamó un amigo Oiga hermano Lo invito a hamburguesa Y usted está así Usted dice como Para qué No hubiera comido Ok Es lo mismo Usted se llena del mundo Y Dios tiene cosas mejores para ti Y está solo inflado Dile que está a tu lado No es lo mismo Estar lleno Inflado Que estar pleno y satisfecho Pero colombiano que se respete Es feliz Que ya no se puede ni parar Ni caminar Que el colon grita ¡Auxilio! Pero no hay Nuevas conquistas Sin desprendimientos Es sencillo La gente a veces no Ve tus resultados Pero no ve tu proceso No ve aquello que dejaste Si tú estás dispuesto A dejar hoy Recibirás La tierra que Dios Tiene preparado para ti Vamos a decirle Que está a tu lado Suelta Sal del lugar Suelta Para recibir Lo que está preparado Para ti Es algo Una tierra más abundante De bendición Porque hay gente Que mire Hay gente Que nunca se encuentra Con el billete de 100 Porque nunca ha sembrado El de 10 Yo me encuentro Con el billete de 100 Constantemente ¿Sabe por qué? Porque tan pronto me llega Es el que más anhelo Ofrendar para la iglesia Es el que más anhelo Pero cuando la gente Pone el deseo ¿Por qué no prospero Y he trabajado duro? Hermano Porque sigues apegado Al bendito dinero Y no hablas Sino criticando A los pastores Porque te enseñamos A no pegarte al dinero No lo hacemos Por codicia Hemos aprendido Por nosotros mismos A tener que soltar Y renunciar A las cosas materiales Yo he recibido Tú puedes criticarme Que me he visto bien Pero cuando tenía Una única chaqueta La sembré Y pasé frío Tú puedes criticarme Que tenga unos zapatos hoy Pero cuando los tenía rotos Con las medias húmedas En medio del agua Llegaba a la iglesia Temprano Para adorar a Dios Suelto para recibir Hace muchos años Vino una hermana Y dijo El Señor me puso A dar una grabadora Vino la arregladora De la auditoria Y la grabadora Nunca apareció Y le dije Hermana Ay pastor Era la única Que tenía Y luego dicen ¿Por qué Dios No me da cosas mayores? Tú estás apegado ¿Cómo vas a recibir? Si estás Pegado Dile que está A tu lado Suelta Para recibir Más y más De Dios Él salió Sin saber A dónde iba Pero si lo recibes Con fe Camina Por el Espíritu Mire lo que dijo Pedro en Lucas 18-28 He aquí Nosotros Hemos dejado Lo nuestro Y te hemos Seguido Ahí está Usted quiere Que le pasen Las cosas Sobrenaturales Como a Pedro Caminar sobre el agua Hemos dejado ¿Qué? Lo nuestro Y te hemos Seguido ¿Quieres que te pasen Las cosas? Déjalo tuyo Tú no vas a perder Mira la respuesta De Jesús Versículo siguiente Hay gente Que no entiende Que Dios Es Dios De abundancia De aumento De multiplicación Dios no es ladrón Él no quita Él toma Para multiplicar Y les digo De cierto Les digo Que no hay nadie ¿Para quién Aplica este principio? No puede No puede Engañar a Dios Nadie puede Engañar a ese principio No hay nadie Que haya dejado ¿Qué? Casa ¿Qué más? Hay mucha gente Que toma el tema De amar la familia Para poner la familia Encima de Dios De hecho una persona Predicando aquí Somos una iglesia De división de familia Y en una congregación Dijo Ay pastor Dijo que la iglesia Es primero Que la familia Me oiga Ok amigo ¿Usted cree que yo Te estoy predicando Para tu malestar? Yo te estoy enseñando Para que rompas Esa cultura Que tiene a tu familia En problemas Para que pongas A Cristo primero La iglesia Es fundamento La iglesia dice Cimentado Sobre el Sobre el fundamento De los apóstoles Y profetas La iglesia Es el cimiento Y fundamento De la familia No te va a funcionar La familia En bendición Si tú estás Pretendiendo Bendecir tu familia En ti mismo En tu fuerza A tu manera Yo los llevo de paseo Los llevo para el parque Los llevo para allá Pero no los llevo a Cristo No hay bendición así Primero es la iglesia O no Y yo no estoy hablando De reuniones No estoy hablando De estar ocupado Estoy hablando De un cimiento De la palabra Que recibes acá De una vivencia De consagración Para que puedas Amar Bendecir Perdonar O acaso No le enseñamos aquí A perdonar En los matrimonios No lo edificamos Pero si no Primero la reunión De pareja Y usted siempre Está ocupado ¿Cómo va a tener Un buen matrimonio? Primero la edificación Primero lo que recibe De la iglesia La iglesia es una bodega Un lugar de impartición Permanente Entonces tu familia Estará cada vez Más bendecida Aló Ay tan terrible Esa señora Vea Levanta Tempranísimo Es un niño Pobrecito Y el lunes No levanta temprano Para ir al colegio Para que le metan Filosofías Ideologías Para que escuche Basura De lo que Hablan los otros Amigos Los otros Compañeritos ¿Cómo no lo vas A levantar temprano Para venir a adorar A Cristo? Y esto no está Hablando de Dejar a su esposa O hijos Por él ¿Por qué? Ojo con lo que sigue Que no haya De recibir Muchísimo ¿Cómo más en este Tiempo ¿Dónde recibe? Vamos ¿Dónde va a recibir Los frutos Y las recompensas? Pero ojo Porque algunos Solo piensan En este tiempo Pero además De este tiempo También recibirá En la vida Venidera Dile que está A tu lado Doble recompensa Así que no limites El recibir De Dios Porque Dios Tiene mucho más Efesios 4 20 Poderoso es Dios Para hacer Mucho más De lo que pedimos O entendemos No actúes Como si Dios No fuera poderoso Y no fuera generoso Número 3 Deja el pasado atrás Si quieres ir A cosas nuevas Hemos estado Proclamando Hablando Mucho de cosas Nuevas Y el Señor Lo ha confirmado Y Pastor Ernesto El miércoles En nuestro Retiro pastoral Tras una palabra Extraordinaria Hablando del vino nuevo Y estamos bebiendo Vino nuevo Eso que habló Pastor Camilo Ayer es vino nuevo Para esta casa Y ese vino Lo vamos a beber Y vamos a seguir Hablando de esto Y estamos creciendo Y entendiendo Muchas palabras Y dinámicas Especiales Y nuevas Si Pero no retengas Nada Dile que está A tu lado No retengas nada No retengas el pasado Suelta las cargas Y mantén El corazón Ensanchado Mantén el corazón Abierto Ayer Escuchamos eso También Hay que Tener el corazón Ensanchado Porque Dios Primero trabaja Ensanchando el corazón Para luego expandir Lo que está afuera Extender lo que está afuera La palabra dice Deja la ira Desecha el enojo Y sigue lo que Contribuye la paz Dios nos ha dicho Se cumplirá Velozmente La palabra ¿Cuántos creen Que se cumplirá Velozmente la palabra? Porque su espíritu No se ha limitado Su mano fuerte Y su brazo extendido Está sobre nosotros Y no se ha cortado Porque su amor No tiene límites Escúcheme Esto es lo que Dios Nos dijo Y lo hemos estado Orando con el equipo Nos preparas Este año Revelando niveles Más altos Y colores especiales De la gracia Mayores profundidades En su presencia gloriosa Una impartición Permanente De gloria Que producirán Constantemente En nuestro corazón Rompimientos Que traen libertad Ahí tiene que empezar Rompimiento Ayer Pastor Camilo Nos dio una palabra Para que vayas Aquello que Dios Va a hacer con CEDA Aquí como pastor Dios va a romper Dios va Y yo voy a tener Que soltar cosas Cuando nosotros Estábamos en un trabajo De grupos Entramos Y ayer fue muy claro Y muy revelado La gracia de Dios Es impulso Y cuando se Se acaba el impulso Y la gracia Tú tienes que saber parar Pero nosotros Íbamos a mecha hermano Con el trabajo De grupos Y el crecimiento Y pasamos de Menos de 100 personas En el año 2010 A más de 600 personas En el año 2015 Pero si hubiéramos Seguido a mecha Nuestro ritmo Nos hubiéramos hecho daño No estaríamos aquí Prevaleciendo Pero si yo me metí En oración Y fue una crisis Para mí La crisis más dura Que tenía En todos los años De mi vida Fueron esos años 2016 2017 En oración Y 2018 Nace CEDA Bosa Donde más se goza Y 2019 Nace CEDA Suba Y luego vino CEDA San Fernando CEDA Ibagué Y luego vino CEDA A Venezuela Y luego vino CEDA A Puerto Tejada En plena pandemia Dios nos incrementó Nos multiplicó Pero tuve que meterme allá Para entender Que hay cosas En el corazón Y en la mente Que tienen que Romperse La que tenemos Que estar dispuestos A renunciar Libertad gloriosa Para reposar Deleitarnos Llegar a la plenitud Y al ensanchamiento Dios ensancha Nuestro territorio Y Dios Ensancha Nuestro camino Debajo de nuestros pies Pero Tenemos que dejar El pasado atrás Hay gente que todavía Vive hablando De la historia De lo que le pasó De lo que vivió Y en tal iglesia Y tal líder Y mi papá Cuando era niño Suéltalo Pablo dijo Avanzo hasta llegar A la final de la carrera Al final de la carrera Para recibir el premio Y para avanzar Al llegar Al final de la carrera Dijo Tengo todo esto Por basura Como pérdida Suelto esto Para mirar Hacia adelante Dile que está a tu lado Tal vez hay cosas Del pasado Que todavía hablas Que todavía recuerda Que todavía te molesta Que todavía tienes amarrado Es que es así Es que esto Y aquello Pero Dios tiene algo Poderoso Y sobrenatural Así que suelta La contienda Suelta Lo que te saca De lugar Isaac abrió Pozo Vinieron Y se lo cerraron Suelta eso No se apegue Ni al pozo Ni siga peleando Por el bendito pozo Váyase al otro lado Siga avanzando Y abra otro pozo La gracia de Dios Está contigo Y hasta que encontró El séptimo pozo Y el séptimo pozo Lo llamó Rehobo De escucha iglesia Se llama Rehobo Traduce Avenida Camino amplio Cuando tú Sueltas la contienda Sueltas el conflicto Sueltas el enredo Lo que te encuentras Es una avenida Que te ensancha Que te lleva Hacia adelante Hacia cosas mayores De Dios Para ti Y algunos Viven estrechos Así Porque siguen Amarrados al pasado A la historia Cuando yo era niño Suelte Eres nueva persona Ahora eres hijo amado Ahora eres hijo Bendecido en Dios Es que cuando yo era niño Yo pasaba hambre Ahora No eres calimero Oiga esto No veían calimero acá Ustedes saben Quien era calimero No, nunca leyeron La historieta de calimero No, ninguno acá Ni uno solo Ni uno solo Ni uno Una Aleluya ¿Será que eso Lo daban en Venezuela? De pronto Es que yo vivo Crecí en la frontera Tal vez lo daban En Venezuela Pero era un pollito Negro Y me doy cuenta Que eso de la inclusión Ya venía Desde antes Y era un pollito Negro Que cargaba De sombrero El cascarón Del huevo Y el huevo Estaba abandonado Y nació solo Y calimero Todo lo que le pasaba Decía Es una injusticia Porque tenía Espíritu de orfandad Espíritu de abandonado Pero tú y yo No somos huérfanos No estamos abandonados Estamos en la justicia De Cristo Ahora somos La justicia De Dios Y por qué me pasa Esto a mí No suelte eso Ve por la avenida Dile Salte De la trocha Y métete En la avenida Que te va a llevar Más rápido Métete En la freeway Y acelera Con la gracia Y el favor De Dios Uno va en una calle Va a una velocidad Pero cuando te metes En el freeway En la avenida En la autopista Tú puedes acelerar Porque hay espacio Y cuando Dios Te abra espacio Tú acelerarás Porque sabrás Que Dios Te va a llevar Mucho más lejos Isaac entonces dijo Fructificaremos En la tierra Vamos a decirle Que está a tu lado Fructificaremos En la tierra Y no nos vamos A dejar enredar Del conflicto Lo mismo hizo José Y voy al último punto Después de esto Génesis 41 51 Mire lo que Esto es profético Para ti José llamó el nombre Del primer hijo Manasés Mire el proceso De Dios contigo ¿Cómo lo llamó? Porque dijo ¿Qué dijo José? Dios me hizo Vamos dile Que está a tu lado Olvídate Que la vida Es lucha Que la vida Es sudor Que la vida Es un trabajo duro Olvídate Porque ahora Tienes el vestido De la gracia De Dios Y él te levanta Niveles más altos Más allá De lo que puedas Imaginar Olvídate De que la vida Fue dura Para ti hasta ahora Cuando la gracia Viene Se te olvida El cansancio Se te olvida Que fue difícil Se te olvida Que costó Y lo que puedes hacer Es dar gracias Y bendecir el nombre Del Señor Ellos remaron Toda la noche Duro Pero cuando Jesús Subió a la barca Al instante Estaban en la orilla Cuando la gracia Viene Se te olvida El cansancio Y toda la casa De mi Padre Una casa De aflicción De diferencia De conflicto En hermanos Él olvidó eso Dios lo hizo olvidar Dios quiere hacerte Olvidar La gracia Y el favor Y la bondad Te hacen olvidar Lo que ha sido La vida dolorosa La vida dura Versículo siguiente Pero no te quedas allí Porque Dios Te quiere levantar Y hay gente Que aquí ya Soltó y olvidó Voy a decirte Que pasa Cuando tú olvidas Y sueltas Dios te mete Al siguiente nivel Y el segundo hijo Dile que está a tu lado Vas a dar a luz Un hijo pronto Y lo llamarás Efraín Porque ahora Que has olvidado Lo malo Lo duro Lo feo Que fue tu vida Sin Dios Tu trabajo Tu lucha Ahora Fructificarás Aunque venga La aflicción Aún en tierra De dificultades Sabrás Que nada En esta vida Te puede robar El fruto Vamos Dile que está a tu lado No se trata De que no tengas Aflicción Se trata De que tienes La gracia En medio De la aflicción Y aunque el enemigo Te acose Aunque gente Te quiera hacer daño Fructificaremos Por eso hay que soltar El trabajo duro Dile que está a tu lado Aflicción No impide Producción A veces la aflicción Solo es una preparación Para aumentar tu producción Para que te pongas Abeja Pila Levantes tus ojos Y clames al Señor Y veas mayores resultados Negarse a sí mismo Es soltar los pesos Y las cargas Pablo digo en hebreo Soltando todo peso Y toda carga Que nos impide avanzar Escucha esta palabra Cede a mi casa Isaías 43 18 Escucha esta palabra Escucha esta palabra Olvida todo esto Que has vivido Olvida lo que has pasado Olvida incluso Los milagros En el desierto No es nada comparado Con lo que yo voy a hacer Contigo No se compara Con lo que Dios tiene Porque Él te llevará Por un camino nuevo Y como nos habló Pastor Camilo ayer Hay que conocer Tienes que conocer Lo nuevo de Dios Tienes que conocer El camino nuevo No puedes seguir andando Por el mismo camino Barriendo con la misma escoba Que usted barre hace 20 años Cambie su vieja manera De lavar la ropa Decía la propaganda Cambie su manera vieja De hacer las cosas Y métete en lo nuevo De Dios Dile que está a tu lado Hay un camino nuevo En medio del desierto Dios abre camino Ahí no sé Qué hacer pastor Dios abre camino Conoce a Dios Acércate a Dios Olvídate de lo que pasó Para que puedas Obtener lo nuevo Oír lo nuevo Conocer lo nuevo Y termino Sé agradecido Y generoso Estas cuatro cosas Te van a alinear Para que lo extraordinario Suceda en tu vida Y con este punto Empezamos a prepararnos Para la ofrenda Yo creo que entiendas En este punto Por qué hablamos de dar Porque es que tú No puedes ver Cosas extraordinarias Con un corazón estrecho Yo no conozco Gente tacaña Cerrada Que experimente Lo sobrenatural De Dios Gente abierta Ensanchada Desprendida Es la que le suceden Cosas maravillosas Dile que está a tu lado Sea agradecido Y generoso No retengas nada En tu mano Abre y da Con liberalidad Escucha lo siguiente La generosidad Es la hermana gemela De la gratitud O sea que la gente Agradecida es Generosa Entonces no es cuestión Solo de dinero Es cuestión del Corazón Lo que está en tu mano Refleja lo que hay En tu Corazón Y yo Te quiero compartir Mi testimonio Como yo crecí En necesidad Como yo crecí Un poco en estrechez Entonces Me costó Por años de mi vida Mi juventud Ser generoso Yo no entendía La bienaventuranza De dar Yo siempre era feliz Que un amigo Me invitara a comer De hecho Me acostumbré Y todavía a veces Me cuesta Entender que Si estamos varios Yo puedo pagar Que yo soy El que invito Yo soy el que puedo Y hay gente que dice Ay si tuviera Un amigo Ay si tuviera Una tía rica Que no tuvo hijos Y que Yo soy su sobrino Favorito Que esté ya Para estirar la pata Uy se me arreglaría Todo Más bienaventurado Es Hace unos años Dije ¿Cuánto les gustaría Tener un amigo Que tiene plata Que tiene finca Que cada vez Que usted está En necesidad Lo apoye Lo anima Y todo el mundo Le dije Se tuve ese amigo Y empieza Dando lo que tienes Empieza apoyando Con lo que puedes Empieza animando A otros Ser generoso Con palabras Con llamadas Con saludo Hay gente que Hermanos Son tan tacaños Que uno lo va a saludar Le hacen a uno así Hasta el afecto Hay cristianos Que hasta el afecto Le niegan a uno Pablo dijo Ahí en Corintios Pastor John Segundo de los Corintios ¿Verdad? Él dijo No nos nieguen Nuestros afectos Ensanchen su corazón Vuelvo a escuchar Esa predica Cuando la suban A la red Se da cuenta Que si estaba ahí ¿Qué momento? Pastor John dijo eso Si vaya a la predica Segundo de los Corintios Entonces él habló Y dijo Hay que mantener El corazón Abierto Ensanchado Segundo de los Corintios 6 Si no esté mal Y hay gente Que le cuesta recibir Y le cuesta Dar A mí me costó Mi mente Pero tuve que romper Soltar Para ser dador Y generoso Y cuando teníamos Ofrenda en esta iglesia Yo recuerdo No sé si amor Tú recuerdas Cuánto dinero Pastora Me voy a ir En cuatro horas No me volverás a ver Por diez días ¿Sabes? Si me mirares Y no me dejares de ver La doble unción Vendrá sobre ti Y después está chillando ¡Ay te extraño! Dile que está a tu lado La generosidad Ensancha el camino ¿Recuerdas cuánto dinero Teníamos? ¿Cuál fue el primer ahorro? ¿Cuánto dinero Fue el primer ahorro Que hicimos Pensando en el templo? ¿Cuánto dinero era? Yo tengo la idea Que eran como Seis, siete, ocho millones De pesos Que teníamos ahorrado La primera ahorro ¿Recuerdas? Pusimos unos ladrillitos De icopor Y vendíamos unos ladrillos A un precio Creo que eran Cien mil pesos Un millón No recuerdo Ok Y cuando yo tenía El dinero ahí Yo dije ¿Qué es esto Para lo que necesitamos? Estamos a años luz Todavía Y el señor Me dijo Es que lo que Tienes en tus manos Es semilla Y él le dije Entonces ¿Qué hago señor? Me dijo Ayuda Todos los templos Todos los pastores Y siembra En todo lugar Donde yo te diga ¿Y sabe dónde sembramos? Sembramos en el Amazonas Sembramos en la Guajira Sembramos en el Bután En el Himalaya Sembramos en pastores En Bogotá En Facatativá Villa de Leiva Todo el lugar Donde pastores Estaban construyendo O comprando terrenos Enviamos una ofrenda Hoy estamos a puertas De levantar nuestro Gran auditorio ¿Usted cree que fue fácil Para mí Empezar a coger esa plata Y repartirla A otros lados? No era dinero personal Porque uno Como pastor Yo tengo que ser Dos veces generoso En dos dinámicas Personalmente Y como pastor Yo tengo que ser Generoso como persona Con mis finanzas Con las finanzas De mi bolsillo Y generoso Con las finanzas De la iglesia Y administrar bien Porque hay muchos pastores Que con las finanzas De la iglesia Son tacaños Todo para ellos Y todo para su lugar Pero nosotros aquí Hemos sembrado Hemos estirado Hemos extendido Y hemos bendecido Porque ese es el camino ¿Qué? ¿Usted se da cuenta Que Dios nos está ensanchando? La avenida se está abriendo Porque hemos sido Generosos y agradecidos Con Dios La dádiva del hombre La generosidad Ensancha el camino Y lo lleva adelante De los grandes No importa cuántos años pasen Tú cree a la palabra De Dios Tú sé generoso y dador Dios no falla Los años pasan Para que uno llegue Hasta aquí Y los que están empezando Tengan ánimo Y sepan Que Dios cumplirá Que Dios será fiel Por eso Gálatas dice No nos cansemos De hacer el bien No nos cansemos De sembrar Porque a su tiempo Y no podemos acelerar a Dios Y nos gustan las cosas aceleradas Pero a su tiempo Cosecharemos Si no Desmayamos Dile que está a tu lado No desmayes No te desanimes Generosidad es una decisión de vida Es una decisión De vivir en plenitud La gratitud acondiciona el alma Para una mayor experiencia De satisfacción La satisfacción No es vivir cosas No es tener cosas La satisfacción Es la generosidad Y la gratitud La gratitud hace que los tiempos Y las ocasiones Sean vividas con deleite Lo disfrutamos Y disfrutamos lo que agradecemos Escúchame Este es un principio importante Disfrutamos lo que Agradecemos Pero esa cosa ahí No lo agradeces No lo disfrutas Hay gente que tiene Cosas tremendas Y no las disfruta Porque no tiene gratitud No importa Que es lo que tienes En tu mano Empieza dando gracias Y empieza a disfrutar Lo que Dios te ha dado Y Dios te dará más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!